Buenos días, bueno vamos a preparar el lonche de hoy porque hay que irnos a la escuela Bueno me muevo el dedo y voy a hacer un sándwich de rapidito porque ya se nos está haciendo tarde Le voy a ponerle mayonesita Le voy a hacer un sándwich de jamón Porque lo levantamos tarde y tenemos que estar A ella no le gusta el queso amarillo así que nomás le voy a poner jamón Y lechuga Tampoco, así que casi no le gusta Así que pues vamos a ver que tal Los dos Ya tengo la lechuguita Pongo la lechuguita así Y le voy a poner este así Voy a utilizar este cortador de mariposa A ver como nos queda Vamos a poner como barro aquí Así Para que no se nos Ya pongo feo Y así nos quedó Ponerlo en los ojitos Y lo que es Ponértelo Por aquí Bueno voy a decorar un poquito la mariposa para que se vea Más bonita Vamos a pintarle así un poquito También de snack voy a ponerle, bueno de fruto voy a ponerle estas cubitas Bueno para que ya les voy a usar lo que se vea así Aquí en esto vamos a ponerle sus cubitas Y también le voy a ponerle unos brócolis Así Así Y vamos a buscarlo en el palito Ahora también le puse estos ojitos Y al brócoli vamos a ponerle los ojitos también Y así nos quedó Muy bonito Vamos a ponerle aquí su vitamina Y aquí también ya tengo nuestro agua Y vamos a utilizar el día de hoy esta lonchelita de coletito Bueno también en este casquito Vamos a ponerle dos galletitas para su persona Ahora sí Vamos a ponerlo en el palo Y aquí Por favor Y aquí 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 Y voy a ponerle este quesito Y también La servilleta Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Nos vemos en el encerra Espero que me guste Bye